¡Que mi bebé me ha traído, que mi bebé me ha traído, una rosa para tu pelo y un vestido! ¡Que mi bebé me ha traído, que mi bebé me ha traído, una rosa para tu pelo y un vestido! ¡Que mi bebé me ha traído, que mi bebé me ha traído, una rosa para tu pelo y un vestido! ¡Que mi bebé me ha traído, que mi bebé me ha traído, una rosa para tu pelo y un vestido! ¡Que mi bebé me ha traído, que mi bebé me ha traído, una rosa para tu pelo y un vestido! ¡Que mi bebé me ha traído, una rosa para tu pelo y un vestido! ¡Que mi bebé me ha traído, que mi bebé me ha traído, una rosa para tu pelo y un vestido! ¡Que mi bebé me ha traído, que mi bebé me ha traído, una rosa para tu pelo y un vestido! ¡Que mi bebé me ha traído, que mi bebé me ha traído, una rosa para tu pelo y un vestido! ¡Que mi bebé me ha traído, que mi bebé me ha traído, una rosa para tu pelo y un vestido! ¡Ah, guapo! ¡Venga la Azucena! Le veo Que yo vengo del campo Que de corta la reta Paso mi cana A mi me gusta el color Vuelve tu pelo, tu labio me roja Besa la cara me loco cuando beso tu boca ¡Eso no está bien! ¡Eso no te haces! Con el malar de mi de mi de mi, todo el mundo Con el malar de mi de mi de mi, todo el mundo ¡Que mira, si tu pena es grande! ¡Que mira, si tu pena es grande! ¡Ole! 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 ¡Ole!